Cristo Jesús, en ti la magia espira, gloria buscando con intenso ardor. Y habla tú, bendice su bandera, dando a su paz, a ti ricos de amor. Salve divino, poco de amor, salva al mal mentido, escucha su plamor. Salva al mal mentido, sagrado corazón. Cristo Jesús, por quien la magia espira, ser un hogar de paz y libertad. Hace por ti la patria que vivimos, sea un anuncio de la celestial. Salve divino, poco de amor, salva al mal mentido, escucha su plamor. Salva al mal mentido, sagrado corazón. Salva al mal mentido, sagrado corazón. Amén.